Multimedia, Acción Empresarial, presenta Gerencia para Todos Con Rafael Nieves Voy rumbo a TNO Radio La diferencia en la web Para comenzar nuestro programa de hoy Gerencia para Todos Un minuto comenzaremos Ya regresamos Esperando tu señal Harold Vamos a comenzar nuestro programa de Gerencia para Todos Desde el carro dado que Las condiciones Meteorológicas de hoy en Caracas Han demorado Han obstaculizado el tránsito Hoy en Caracas Son las 7 y 10 de la mañana Aló Harold Aló estoy al aire Estoy al aire Bienvenidos a Gerencia para Todos El primer programa de Gerencia en Venezuela Muchísimas gracias por seguirnos a través de La señal de TNO Radio.com La diferencia en la web Les decimos a todas las personas que nos sintonizan en Venezuela y el mundo Buenos días, buenas tardes y buenas noches Aquí en Gerencia para Todos El primer programa de Gerencia en Venezuela Hoy vamos a conversar sobre emprendimiento Vamos a conversar sobre emprendimiento Sobre todo para construir tu máquina financiera Las acciones meteorológicas Las acciones meteorológicas Del día de hoy en Caracas Nos han impedido llegar a tiempo al estudio Pero estamos aquí transmitiendo a través de TNO Radio la diferencia en la web Para que construyas hoy tu máquina financiera Ya regresamos Espero ya Para el segundo bloque Multimedia Acción Empresarial Presenta Gerencia para Todos Con Rafael Nieves Seguimos en Gerencia para Todos El primer programa de Gerencia en Venezuela En esta segunda sección Son las 7 y media de la mañana Hicimos el primer bloque del programa Del carro Porque la cola O las colas en Caracas Luego de la copiosa lluvia de la madrugada Están en toda su potencia las colas Pronto el señor Henry Méndez Nos dará reporte De todo esto Para que Gerencies la cola ¡Gerencialo! Hoy vamos a conversar Hoy es viernes Vamos a conversar Sobre emprendimiento Sobre la planificación para emprender Y escogimos el viernes Porque es un día Supuestamente más relajado Para hacer algunas reflexiones Relativas a este tema Además Para que comiences el lunes Como un plan Esa es la idea Por eso Hemos escogido el viernes Para conversar sobre esto Es lo primero Lo primero para emprender Bueno A través de arroba A ver si a todos nos indican Si no vamos a comentar La noticia económica del día Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo en el próximo bloque Por supuesto Pero Quiero concentrarme hoy En el tema del emprendimiento Y lo primero es El set mental adecuado Antes de emprender Antes de que vayas a invertir Tu Mucho Medianos O poco Capital En una inversión Debes tener el set mental adecuado Es decir Estar en una etapa Llegar a esa etapa mental En la que Estás arriba Alerta Optimista Aun cuando a veces es muy difícil Lo sabemos Pero ese Estado mental Es necesario Para emprender No puedes emprender Deprimido No hay forma Tienes que Primero Llegar a ese Set mental adecuado A ese set mental Optimista Alerta Para que puedas Efectivamente Comenzar tu emprendimiento También Debes tener Una idea De lo que vas a hacer ¿Cuál es esa idea? ¿En qué consiste esa idea? Aquella vieja idea Que tenías De montar Un negocio Así Asado Y tal Rescata esa idea Y examina Si es factible Si Puedes tener Una demanda En el mercado Para que puedas Construir Tu máquina Financiera Para que sea exitosa Y para que tenga potencia Por ejemplo Si vas a hacer Un emprendimiento En la playa ¿Qué necesita la gente En la playa? Porque no vas a vender Abrigos en la playa Estoy exagerando Pero haciendo algo A los efectos didácticos Para que no Estemos claros En cuál va a ser El emprendimiento Hay negocios Que ya murieron Hubo un negocio Mundialmente Impresionante Recuerdo ahora Porque vi Un cómic Referido a este tema Blockbuster Bueno Ese negocio Murió en el mundo Y en Venezuela Más rápido Entonces tu negocio Tiene que ser Factible Demandado Que la gente Lo quiera Que lo necesite Y sabemos Que hay condiciones En Venezuela Que no son las mejores Para emprender Pero Precisamente Por eso Es necesario Que pensemos Un poquito más allá De lo inmediato Que pensar en el futuro Como emprendedor Y de eso se trata El primer paso Para emprender La construcción De este set mental Adecuado Ya regresamos En Gerencia para Todos El primer programa De Gerencia Gracias por ver el video Gracias.